El problema de la politización de la justicia es muy antiguo y creo que es muy tangible, muy comprobable en el fuero federal. Yo creo, diciendo y ha llorado los tiempos de la televisión, que va a haber un realineamiento de los jueces con el nuevo gobierno, no tengo ninguna duda. ¿Muerto el rey, viva el rey? Exactamente, y eso ya lo estamos viendo. O sea, la justicia federal se mueve de acuerdo a cómo flamea la bandera. Si la bandera flamea para un lado o para el otro, ¿se acomodan enseguida? Sí, mira Rodrigo, es tan así que pasaron durante 12 años muchas cosas sobre las cuales los ciudadanos opinaban, tenían subversión, en la justicia federal parece que no se vio nada, cuando cambia el gobierno, y esto no lo digo yo como una cuestión subjetiva o antojadiza, descubrieron que se había conformado una asociación ilícita que le pusieron fecha el 25 de mayo de 2003 y que funcionó hasta el 10 de diciembre de... ¿2015? ¿2015? No lo digo yo, está escrito en numerosos fallos. ¿Y qué pasó mientras tanto? ¿Para dónde miraba? ¿Qué investigaba la justicia federal? La verdad que, sin tratar de herir, tengo amigos, litigo en la justicia federal, y no voy a hablar de ninguna persona en particular, pero el rol de la justicia federal como institución fue lamentable, y yo no tengo ninguna expectativa de que vaya a ser de otra manera. Sí, a mí lo que me sorprende es que después de la elección del domingo pasado, ya hubo causas, digamos, que se cerraron. Exactamente, sí, eso creo que lo que son las resoluciones judiciales... Es más, después del 11 de agosto ya se... Con el resultado de Alberto Fernández en la primaria ya... Como van saliendo las resoluciones judiciales que vamos conociendo, creo que nos dispensan de mayores comentarios. Ahora bien, ¿a un país como Argentina le interesa una justicia independiente? No, y eso no es culpa solo de los jueces, es culpa de la ciudadanía, de los políticos. Si yo digo, si un candidato a presidente hiciera campaña diciendo que va a lograr una mejor calidad institucional, mayor seguridad jurídica, una justicia independiente, y no sé, yo diría que su performance en voto va a ser paupérrima, porque al argentino en general no le interesa esa cuestión. Cuando uno habla de inseguridad jurídica se piensa que está hablando de un enteleque. La inseguridad jurídica es algo tan tangible, si vos me permitís, me da un minuto, la voy a ejemplificar. Inseguridad jurídica es para el hombre que trabajó toda su vida, aportó, pensando que se iba a jubilar con el 82% móvil, y el Estado no le paga una jubilación, le paga una limosna. Es una inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es, vos escuché que dijiste que compraste un equipamiento y tenés que pagarlo en dólares. Permitieron que te endeudes en dólares, y cuando vas a comprar dólares te dicen, no señor, cambiamos las reglas de juego, usted no va a poder conseguir dólares, y a lo mejor vas a tener que salir a conseguir dólares, ¿cómo puedas? Pagándolo a un precio exorbitante. Eso es inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica es que tengamos algún problema, cualquiera, doméstico, diario, que nos hayan chocado el auto, que nos hayan intrusado un terreno, y que tengamos que estar mendigando 10 años para que el aparato de justicia institucional nos dé una respuesta. Entonces, como ciudadanos, creo que tenemos que ir tomando conciencia de esos problemas y exigiendo al Estado que trabaje en favor de la solución de esas cuestiones que parecen tan lejanas, pero que sin embargo, creo que en gran medida a todos los ciudadanos en algún momento nos tocan.